Muy buenos días tengan el día de hoy o buenas tardes donde quiera que se encuentren vamos a cocinar una carne de res lo primero que vas a hacer es poner a hervir la carne y la vas a deshebrar o a partir en trocitos la vamos a hacer en caldito a la mexicana o la puedes hacer seca a la mexicana ok vamos a despicar la carne y la vamos a poner en nuestro caldo de res que ya tenemos listo yo lo cocí con papa nada más y vamos a sofreír el jitomate de esta manera vamos a estar utilizando tres jitomates para más o menos para cuatro personas el platillo de estos momentos vamos a picarle tres jitomates chiquitos pequeños como los quieras picar pero lo vamos a sofreír ya tenemos el sartén caliente tenemos cebollita picada también de la que me sobró de los taquitos la voy a utilizar y así lo vamos a hacer en estos momentos vamos a ponerle vamos a ponerle el aceite vamos a ver si hay hay poquito aceite vamos a ponerle otro poquitito nada más de aceite ay se me pasó no importa así lo vamos a dejar vamos a sacarle poquito vamos a sacarle poquito y ya lo dejamos ese poquito de aceite vamos a ponerle la cebollita a sofreír los chilitos verdes se los vamos a poner también y le vamos a agregar el jitomate picado ya tenemos acá hirviendo la carne de res picada o deshebrada como tú la quieras hacer y ahorita le vamos a ponerle los tomates ya fritos en aceite para que sea una un saldito también vamos a picarle me queme con el aceite vamos a picarle un plátano en rebanadas este es el papelito en trocitos un trocito se los vamos a ir poniendo en el caldo también con todo y cáscara porque la cáscara es el saborcito ok por si no les gusta también la cáscara es pelado no le vamos a poner sal porque ya el caldo ya tiene sal ok nada más vamos a sofreír esto y vamos a hacerlo diferente ayer comimos paquitos y les dije que iba a hacer otro guisado con este caldito que tengo ya cocido con la carne de res y acabamos de picarla la piqué porque estaba entera ok vamos a ponerle otro poquito de aceite que se me haya pasado muy poquito y vamos a ponerlo ya que esté frito en nuestro caldo lo sofreír bien sofrito que se sazone el tomate le vamos a poner nada más poquita pimienta nada más la sal ya tiene el caldito suficiente sal no le vamos a poner nada más el sazonador de pimienta es todo lo que le vamos a poner y vamos a ponerlo de este lado para poderle poner el tomate vamos a ponerle el chitomate aquí ya está hirviendo con el plátano macho y le vamos a agregar el chitomate nada más aquí ok ya está sofrito y vamos a agregarle el chitomate vamos a apagarle aquí y ya está listo nuestro caldito traipeco ok los haces en trocitos tus este tus la carnita la o la de cebras yo nada más le puse papa nada más no tiene otra cosa más que las papas ahorita ya nada más quede un hervor bien está bien des le falta poquita sal le vamos a poner poquitita no suiza o no tomate poquitita oye ya no tiene vamos a ponerle poquita nor suiza porque ya no tengo nor tomate o tengo nor de res también le puedes poner nor de res le quería poner del otro porque es rojo y para que le diera colorcito un poquito nada más para que le dé el saborcito del res si no tienes de res le puedes poner de pollo y así te va a quedar tu rico y delicioso caldo de res deshebrado o picado ok y lo vamos a servir de esta manera yo cocí también este arroz ahí tengo cociendo arroz y lo vamos a poner esto acá ya está listo nuestro arroz también vamos a servir nuestro guisado lo puedes servir así huele bien rico a tu casa el caldo el caldo le puse cuando la cocí la carne le puse cebolla y ajo ok ya no es necesario que lo condimentes nada más le agregué la este le agregué nada más la pimienta para que nos quedara así y también le vamos vamos a servirlo con arrozito o simplemente así lo vas a servir con poquito arroz a su ladito así de esta manera y así nos va a quedar nuestro rico y delicioso platillo del día de hoy un caldo de res y con plátano macho